Muchas gracias, diputado presidente. Es un honor para los grupos parlamentarios de Morena y para este Senado de la República, por supuesto para la Comisión Permanente, que un integrante de este poder legislativo se incorpore a la administración pública en esta área tan importante con muchos desafíos. Efectivamente, el día de ayer en la Comisión 3 de esta Comisión Permanente aprobamos el dictamen que hoy está a discusión para ratificar al senador con licencia, Ricardo Agüed Vardagüil, como administrador general de aduanas. Nos sumamos, por supuesto, a todos los comentarios que previamente han hecho aquí los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios en torno a los desafíos, a los retos y sobre todo a la trayectoria del senador Ricardo Agüed, donde estamos hablando efectivamente de un hombre que tiene más de 30 años en el sector empresarial, donde ha destacado el haber sido consejero, secretario general y presidente de la Cámara de Comercio en Jalapa, Veracruz. Su experiencia en el servicio público, donde también destaca el haber sido presidente municipal de la capital de su estado, Veracruz. Y, por supuesto, su trayectoria como legislador local y federal, habiendo sido diputado federal y también senador, y en esa constante de su trayectoria siempre ha estado inmerso en los temas de la hacienda pública, la economía y la rendición de cuentas. Siempre el senador Ricardo Agüed estuvo en la Comisión de Economía, en la Comisión de Hacienda, entre otras, que son las materias que principalmente va a tener que enfrentar cotidianamente en su nuevo cargo. Ahora, como administrador general de aduanas, en su caso, a ver si aprobamos aquí este dictamen, pues estamos convencidos que su experiencia, sus convicciones y su compromiso con el servicio público, desde una concepción ética de la política, sabrá responder a los retos que México y la Cuarta Transformación hoy le imponen. Termino pues ratificando que es un gran honor para el Senado de la República que uno de los nuestros se incorpore a la administración pública en esta área y por tratarse de él le vamos a exigir más que al resto de los integrantes de la administración pública, porque también hay que decir que él como senador fue muy estricto y exigente en este tema de la rendición de cuentas de los servidores públicos. Muchas gracias.